En primer lugar, muchas gracias por atendernos a la Universidad Politécnica de Valencia, el área de comunicación, a tu universidad, al fin y al cabo. Encantado. ¿Qué supone para ti, Iker, la salida al NASDAQ de la compañía de Flyware? Bueno, en primera instancia, un orgullo y satisfacción por el trabajo de mucha gente en todo este camino desde hace 12 años, durante ciertamente una primera etapa, desde que lo fundé y lo estuve liderando, que fueron unos 5 años o 4 años y medio, más directamente y desde ese momento, igual más con la distancia de ser un accionista, pero no estar involucrado en la gestión. Y yo creo que es una muestra del talento, de la capacidad que tenemos los españoles, y el talento español y el ecosistema de Valencia y de España, que en buena medida ha sido un ingrediente fundamental para el éxito. Y bueno, ¿por qué no reconocer que éramos unos cuantos también del Poli, de la UPV, el equipo? Ahora hablaremos de ese talento y de ese ecosistema, pero ya que anuncias, ya que mencionas al Poli, a la universidad, ¿lo imaginabas cuando estabas en aquellas aulas de ingeniería industrial de la escuela? Lo bonito de la vida es que es totalmente impredecible, ¿no? O sea, esa es la... Y por eso mismo, yo creo que al final, pues, bueno, el mañana está lleno de oportunidades, ¿no? Y no sabemos qué vamos a hacer. Yo creo que sí que me considero que era un poco inquieto y pensaba que igual algún día montaría una empresa. Pero yo creo que entre pensar algo, y sin tener ni idea de qué era eso de montar una empresa, tampoco vengo de familia de empresarios, y tampoco tenía ningún familiar así cercano, ¿no? Que me llevaba y me enseñaba su empresa, por decir algo, ¿no? Como algunos otros compañeros y amigos. Y yo creo que desde el desconocimiento, ¿no? Pensé que sería... Bueno, sería bonito tener una empresa, y después te das cuenta que significa muchas más cosas, ¿no? Y bueno, es la oportunidad, evidentemente, de modificar tu realidad y tu entorno, pero también son muchas otras cosas, entre ellas mucho, ¿no? Trabajo muy duro y una montaña rusa de emociones. Y muchas horas, ¿no? Sí, si dicen que... Hablaba yo con... Trabajas... Sí, no iba a decir que como emprendedor trabajas, decides cuando trabajas, pero trabajas todas las horas, ¿no? O sea, posiblemente es bastante intenso, pero tienes flexibilidad, eso sí. ¿Y de dónde nace? Antes de plantearte la cuestión que comentaba antes. ¿De dónde nace o de dónde surge, sí, ese carácter emprendedor? Decías que no venías de familia de empresarios, pero que siempre tenías esa idea de crear tu propia empresa. ¿Hay algún profesor de la escuela que te anima más a ello, algún profesor, profesora? ¿O es una iniciativa propia que se despierta, como decíamos, en industriales? Yo creo que hay una semillita ahí, pero yo creo que hay mucha gente que piensa, bueno, el día de mañana montar una empresa, ¿no? Pero, claro, es muy distinto. O sea, realmente el emprendedor se hace, yo creo que en ese momento que se cruza, ¿vale? Con una idea concreta, ¿no? Que empiezas a darle vueltas y vueltas y no te puedes quitar de la cabeza y es como lo tengo que hacer realidad, ¿no? Y para mí es verdad que durante la universidad, incluso antes, yo, más allá igual del plano académico, me importaba mucho el buscar experiencias, ¿no? Fuera de, pues no sé, me acuerdo como cuando estaba en el poli, pues participé con unos amigos en una competición, era una competición de plan de negocios, o sea, un negocio, no sé si todavía seguirá, de asumir el rol de una empresa vendiendo leche, ¿no? Y que tenías que optimizar, pues, tus parámetros de producción, de esto y del otro, ¿no? Y yo cuando elegí carrera, decidí, o sea, un poco tuve ese punto de decisión de decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero hacer una especie de ADE o algo generalista como una ingeniería industrial? Y me tomé ese segundo camino, ¿no? Siempre me ha gustado la parte más técnica, las ciencias, matemáticas, etcétera, etcétera. Y viendo que mucha otra gente, pues, que había acabado el mundo de la empresa, pues había hecho carreras técnicas como ingeniería, pues pensé que era un camino interesante que me abría distintos horizontes, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es a través de... Somos un cúmulo, cada uno de nosotros creo que también somos un cúmulo de experiencias, de conversaciones, de lecturas. Yo, no sé, me acuerdo con... Bueno, yo con 14 años en Valencia no podía trabajar, la edad mínima, ¿no? En España no trabajaba a 16 y me acuerdo como nos fuimos allá a trabajar, la familia, mi hermano y yo y la familia, nos fuimos a Holanda un verano y mi hermano y yo pues trabajamos en los campos, ¿no? En Holanda, o sea, nada sexy y mucho esfuerzo físico. O sea, siempre el hecho de aproximarme y creo que ese ha sido igual uno de los grandes retos, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando quería hacer prácticas y me decían, no, no, tienes que tener más de la mitad de los créditos de la universidad para hacer prácticas, ¿no? Pero yo al final veía que a través de las experiencias es como nos conocemos a nosotros mismos, cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestras motivaciones y hacia dónde queremos orientarnos y básicamente estar cinco años estudiando una carrera para después decir, bueno, ahora es el inicio y tengo que tomar una decisión, pues es un salto bastante fuerte, yo creo, ¿no? En el entorno de la universidad, acabar en una empresa, tomar decisiones que no has tenido experiencias para realmente que sea una decisión cualificada, ¿no? Ajá. ¿Y qué consejo darías entonces, Iker, a aquellos que están ahora en plenos exámenes en nuestra universidad? ¿Aquellos que también quieren emprender o incluso aquellos a los que no les haya surgido esa chispa, emprendedora? Yo creo que tengan experiencias muy variopintas para descubrir el mundo y conocerse a sí mismos. Y oye, aunque sean, pues eso, unas prácticas en una startup que en ese momento, pues en 2000-2005, pues había bastante poco, ¿no? Pero hoy en día es como bastante más fácil. Bueno, yo creo que incluso a diferencia de lo que, de éxitos sonados, ¿no? Parece que esto que terminas la carrera y estás preparado y es el momento perfecto para lanzar una empresa. Y la realidad es que estadísticamente hablando, la gente tiene más probabilidad de que su empresa salga adelante y sobreviva después de una cierta experiencia profesional. Entonces yo creo que cuando uno termina la carrera, el aterrizar igual en un entorno donde puedas aprender mucho, donde te rodees de gente de la que puedes aprender, yo creo que es importante. Yo creo que ese es el parámetro también de, bueno, ¿estoy en sitios donde estoy cómodo o estoy en sitios donde estoy aprendiendo? Sí, claro. Hablando ayer con una investigadora de Teleco, en este caso de la universidad, ella planteaba que en el ámbito de la investigación, y entiendo que igual lo podemos trasladar al ámbito del emprendedorismo, el ensayo-error es clave y el no desistir a pesar de muchos errores o de muchas caídas, digamos, es clave. Como decía, lo podemos trasladar al ámbito de voy a crear mi empresa, me caigo, mi empresa no funciona, pero quiero volver a crear otra. Ese es el camino, es un camino ineludible, Iker. Bueno, yo diría que antes de decir cierro y creo otra, creo que la primera reflexión es sobre tu primera idea, cómo le das forma para que tenga sentido. O sea, yo creo que la mayoría de los negocios, desde tu primera idea o concepción hasta lo que ha terminado siendo el negocio, pues ha habido muchos pasos. En mi caso, bueno, primero, la primera idea que se me ocurrió cuando estaba en Estados Unidos era algo totalmente distinto, vídeos online, que me di cuenta que no conseguía explicarlo bien y dije, si no lo consigo explicar yo bien, igual esto no tiene mucho sentido. Lo parqué y entonces me empecé a explorar esta idea e inicialmente era, o sea, y el nombre de Pierre Townsend venía de crear una red peer-to-peer para transferir dinero por el mundo. O sea, que evitar que el dinero se moviera porque cruzabas flujos de transferencia en direcciones opuestas. Bueno, pues un español que manda dinero a Estados Unidos, un americano que manda dinero a España. Ese fue el origen. Después de ahí, bueno, empecé a servir a pequeñas empresas, a consumidores. Y después un gran salto fue el centrarme en el sector educativo en ese momento, ¿no? Que yo creo que al final es un equilibrio entre la tenacidad, la persistencia, el volver a levantarse, pero a la vez... Y las ideas. Claro, y la flexibilidad de poder incorporar lo que vas aprendiendo, hablando con, viendo el mercado, hablando con clientes, partners, etcétera, etcétera, podré ir evolucionando tu propio modelo, ¿no? Porque está claro que si coges tu modelo y quieres implementarlo tal, que sin ningún tipo de elasticidad, pues igual te encuentras en esa situación que comentas, ¿no? Creando unas, cerrándolas y creando otras porque no te han funcionado, ¿no? Comentabas al principio que esa salida al Nasdaq es un resultado del talento, entre otras cosas, del talento y del esfuerzo, por supuesto. Del talento español, comentabas. ¿Hay mucho talento y poca decisión o menos decisión? ¿Y qué? ¿Lo percibes así o es un análisis, por mi parte, erróneo? Bueno, yo creo que cuando... Yo cuando volví, o sea, yo al final, esto lo monté en 2000, lo fundé en 2009, a caballo, entre Bostón y Valencia, lo estuve llegando hasta 2014, final de 2013, y después como accionista, ¿no? Y desde entonces fundé Zubilabs, que es en lo que me centro. Y la verdad es que mi perspectiva igual sobre España ha ido evolucionando un poco con el tiempo, ¿no? Al principio, yo creo que cuando vine, bueno, en primera instancia me parecía importante el hecho de exponer al talento español y al equipo español a una experiencia global y una startup puntera como esta, y pensaba, y creo que ha sido así, que contribuyera al ecosistema español, ¿no? Y creo que así ha sido, ¿no? Con ex empleados y los empleados, etcétera, etcétera, ¿no? E igual en ese momento mi crítica hubiera sido que en España había poca ambición, es decir, igual frente al modelo americano de soñar y de querer hacer las cosas muy grandes. Y después, con el tiempo, creo que me he dado cuenta que el éxito, hay muchas formas distintas de éxito, y no necesariamente el éxito tiene por qué estar asociado con el patrón más anglosajón de crear algo grande, de tener éxito económico, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, y yo estoy igual también así derivado, pues, de experiencias como crear el colegio, como Imagine Montessori School que tenemos en Valencia y otras, ¿no? Te das cuenta que los talentos son muy diversos. Y, pues, por ejemplo, ¿no? Los guías que están en las aulas, ¿no? Con los niños, con mis hijos, o sea, son increíbles, ¿no? Son unas personas increíbles y dedicadas y no cortadas por ese patrón igual más americano, ¿no? De éxito económico y te cruzas con gente interesantísima que se esfuerza, que empuja, ¿no? Una idea, una visión y no tiene que ver necesariamente con el mundo de la empresa, ¿no? Y yo creo que en los defectos propios apreciamos las virtudes y las fortalezas de los demás. Y yo, por ejemplo, ¿no? Pues, yo que sería imposible memorizarme una obra de teatro o ser músico, etcétera, dices, ostras, pues, ¿no? Es increíble esta gente cómo lo hace, ¿no? Y qué talento tiene para poder hacer eso. Yo creo que ese es el mundo cuando está en equilibrio, ¿no? Con cada uno construyendo sobre nuestras fortalezas, sobre aquello que nos hace felices y la ambición puede ser muy diversa. Y esa ambición, y ligamos ahora los dos ámbitos, vamos a bajar bastantes escalones y vamos a llegar a esta imagen Montessori School. Esa ambición, a ver cómo lo decimos, debe cultivarse desde las primeras etapas, quiero decir. ¿Hay algo que debemos modificar también en el sistema educativo desde la base? Sin duda. Yo a lo largo de todo, o sea, yo cuando el colegio nació, cuando yo en 2015 estaba buscando colegio para mi hijo, ¿no? Y visitando los colegios me recordaban a cómo yo había estudiado, una educación muy dirigida, meditaba por el profesor y dije, ostras, yo no quiero esto para mis hijos, ¿no? Yo tendría una educación construida sobre los intereses y motivaciones de cada niño, sobre el placer, que fomente el placer por aprender, la autonomía, la curiosidad y que sí, que más allá que sean felices, que realmente les ayude a elegir y a determinar su camino por la vida y también con un cierto compromiso con la sociedad y la humanidad. Por eso decimos que en Imaging, bueno, la misión es nutrir talentos para un mundo mejor. No es toda la parte de educación personalizada, sino también un elemento de propósito, de que cada uno encuentre su propósito también. Y la sostenibilidad, pues, es un elemento transversal. Y yo esto lo aplicaría no solo a la educación infantil o educación hasta preuniversitaria, sino también universitaria, ¿no? Yo estoy seguro que la universidad ha cambiado mucho desde que yo estuve, pero yo me acuerdo mis primeros años y creo que era un enfoque equivocado, ¿no? De aprender teoremas, de escribir demostraciones y tal. Y igual me di cuenta, sobre todo cuando pasé por Estados Unidos, ¿no? Y igual me di cuenta que era una forma, pues, mucho más razonada de estudiar, mucho más orientada a la práctica, etcétera, etcétera. Y esa es la que yo estudiaría que la educación española también evolucionara. Yo creo, ahora es verdad que vamos evolucionando hacia ahí. En nuestra universidad, en la Politécnica, por ejemplo, está un programa muy importante, estratégico para la universidad, como es el programa de generación espontánea, que es práctica pura y dura. De ella han salido empresas, por ejemplo, como Celeros, ha ido creciendo. Y esa es hacia ahí, hacia donde creo que hemos de seguir caminando para juntar todo lo que estamos comentando, que es talento, ambición, emprendeduría, aprender y modelos de éxito que pueden ser diferentes, que no siempre tiene que ser económico, por lo que comentaba Sikker. O empresarial. O incluso empresarial, ¿no? O empresarial, muchas dimensiones del éxito. Estamos cerrando ya. Hablemos de retos. Ahora, para Iker Marcaide. Después de este hito, ahora desde Zubilabs también hemos hablado de educación. ¿Cuál es tu siguiente puerta que abrir? Bueno, desde Zubilabs nosotros hemos creado una docena de proyectos de empresas. Hemos cofundado. Y es verdad que evolucionó mi modelo con Piertas, el Flywire. Fui como fundador y CEO, como fundador solo. Y con Zubilabs lo que hacemos es más que ser el CEO de las empresas, lo que somos somos cofundadores de estas empresas. Y creamos equipos. Entonces, partimos del reto social-ambiental que queremos resolver. la oportunidad de usar la empresa para resolver ese reto como instrumento, crear un equipo que esté motivado con esa misión y ese propósito y financiar estos proyectos. Esto es lo que estamos haciendo. En primera instancia creando nuevas empresas y ahora, desde COVID, también creamos un área de inversión donde podemos crear fondos o vehículos de inversión para movilizar capital e invertir en empresas fuera del grupo para resolver esos retos. Entonces, para nosotros ahora estamos también en un proceso de retransformación como Zubilabs, ¿no? De dotarle precisamente de más ambición, construir sobre las lecciones aprendidas de los últimos años y abarcar más, ¿no? Querer hacer más. Y nuestra ecuación casi es maximizar el impacto. Y esa es la que nos guía y nos guía en el día a día. Y por cerrar, ¿cuál crees que es el reto, ya además, a nivel general del ecosistema español? Pues, si me hubieras preguntado hace unos años, diría, ostras, pues conectar el tejido tradicional con el tejido innovador. Es uno de los crees. Creo que se ha avanzado mucho y precisamente Startup Valencia, que cofundé junto a otros cofundadores, otros emprendedores valencianos, yo creo que ha trabajado mucho en el ámbito. Todavía creo que ha queda trabajo, queda trabajo. Pero creo que al final el emprender, el emprendimiento, la inocción, es un esfuerzo de equipo. Y creo que tenemos que encontrar nuestros huecos también donde nos complementamos. Y diría que en el espacio de los retos sociales o ambientales también, yo creo que ese se encaje público-privado, ¿no? De cómo realmente nos complementamos. Y a veces, como anécdota, ¿no? O sea, si el barrio Lapinada, ¿no? Que igual hay gente que nos escucha que la conoce, es un entorno abierto, ¿no? O sea, la gente se acerca a correr, a hacer deporte, a participar en algunas actividades. Y a mí la gente me pregunta, ¿pero esto es municipal? Y digo, no, no, esto es solo privado, solo que está abierto y estáis bienvenidos, ¿no? Entonces, yo creo que hay esta concepción también frente a lo privado a veces. ¿Cómo puede una empresa privada intentar contribuir un poco a ese bien común, ¿no? Y eso levanta muchas suspicacias, ¿no? Y yo creo que la empresa privada, o por lo menos está como la empresa como un instrumento, tiene su hueco y tiene su papel, ¿no? Y para abordar muchos de los grandes retos, pues tiene que encajar en la parte pública-privada porque muchas veces ni tienen las competencias, ¿no? Como... Pero hace falta un cambio de chip, Iker. Sí, yo creo que al final el acordar reglas de juego donde podamos participar desde la confianza y construir juntos, ¿no?